Vamos a otros asuntos. El exdelegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Guanajuato hasta el año pasado, Israel Cabrera Barrón, dio a conocer que existen algunos permisos para la explotación, la exploración en primer lugar y después la explotación minera en la zona sur de la ciudad de Guanajuato, del municipio de Guanajuato, la cual es clave para la recuperación de mantos feriáticos en la región. Israel Cabrera dijo que la información la obtuvo de manera extraoficial y se presume que los permisos de exploración son para la zona de la Sauceda y la minera que realiza estos trabajos es Fresnillo. En la línea telefónica voy a enlazarme hasta Guanajuato, capital, con Alfonso Choatapia, nuestro compañero reportero. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Hernando. Pues sí, así es, ¿no? Como hemos estado reportando, pues todo indica que la actividad minera está creciendo y sobre todo en asuntos también de trabajos de exploración. Hay una reactivación, ¿no, Alfonso? Hubo un periodo de tiempo en que se creía casi agotada la riqueza minera de Guanajuato, quizás por falta de capacidad de inversión de las empresas, pero ahorita se está viviendo una etapa de reactivación. Sí, así es, sin duda. Sí, pues sobre todo las empresas canadienses, Grid Panther y Endeavor Silver, que ya han estado trabajando desde hace varios años, pues han tenido un repunte muy importante. Y ahora la que está también haciendo trabajos importantes es la minera Fresnillo, que como se ha reportado anteriormente, está trabajando en la zona del Cedro, con una mina ya antigua que se llama Rampa Siglo XX. Y pues como se ha informado, incluso hay hasta la posibilidad de que con eso se tenga que reubicar la comunidad del Cedro. Sí, hace recientemente se publicó en un diario local una información, no una nota, sino informando los permisos que habría otorgado la Semarnat para hacer trabajos de ampliación de esta mina, como construir una presa de jales y abrir un camino para el traslado de las unidades que llevarían el material a la planta de beneficio que está en lo que era la mina Las Torres, que seguramente tú recuerdas. Sí, sí recuerdo. A ver, hermano. Y ahora hay trabajos de exploración en diferentes puntos. Uno de estos puntos es hacia la zona de La Sauceda, que es un lugar importante porque ahí anteriormente el CIMAPAC había hecho trabajos de exploración para perforar pozos. Para dotar de agua a la ciudad. Para dotar de agua a la ciudad. El proyecto se dejó porque en realidad está bastante retirado, o sea, no sería sencillo, ¿no? Y como sabes, hay el otro proyecto de la presa de la tranquilidad. Pero sin duda que es importante o preocupante que se esté haciendo perforaciones en la zona de La Sauceda porque pues como mucha gente en las comunidades se ha quejado de las comunidades mineras de que uno de los daños que ocasiona la minería es que dañan los mantos friáticos, los veneros, las bolsas de agua que hay cerca de las comunidades, ¿no? Por un lado, pero por otro lado también los cauces superficiales y esa zona de La Sauceda pues está ya relativamente muy cerca de la presa de La Purísima. Así es. Varios arroyos y ríos que corren por ahí van a dar a La Purísima. Exactamente, sí. Pues pasa un arroyo muy importante que se convierte en un río en temporadas de lluvias, ¿sí? Entonces, pues preocupa y también pues preocupa mucho que las autoridades no vigilen esta situación, ¿no? Porque es un hecho que no lo vigilan. Bueno, ahora Israel Cabrera como delegado de Medio Ambiente se dio cuenta de esto, pero esos permisos se otorgan desde la Ciudad de México o él también tuvo que ver. No, los permisos los otorga la Secretaría de Economía, los permisos de... Pero debe haber una manifestación. Entregan las concesiones mineras y luego Israel Cabrera cuando era delegado del Semarnat y lo ha seguido diciendo es que la Semarnat no tiene la manera de impedir dar los permisos de exploración. Pues eso está muy preocupante, ¿sí? Bueno, y agrégale el hecho de que Guanajuato se está interrumpiendo el proceso para integrar un nuevo plan de ordenamiento territorial que de alguna manera podría servir para normar esto. Eso, exactamente, eso está ligado con este asunto, ¿no? Porque ha sido uno de los señalamientos que ha hecho el propio regidor Emilio Arellano, de la presión de las mineras para que no saliera el plan de ordenamiento territorial como lo estaba planteando el INPLAN, de que pretendían de alguna manera normar la actividad minera. Los mineros alegan que eso es una cuestión federal, pero pues los daños son para el municipio, ¿no? Entonces, ahí sigue ese... Ya no salió, como sabes, ¿no? Ya no salió en esta administración y es un tema que queda pendiente. Bueno, el colmo del sabotaje es que se haya cesado a la directora del Instituto Municipal de Planeación, que se haya dejado acéfalo el organismo y creo que incluso se están perdiendo recursos que estaban destinados de fondos federales y estatales para hacer ese plan de ordenamiento. Bueno, pues eso parece que es lo que menos les importa, ¿no? Sí, bueno, eso es una apreciación a lo mejor con poca profundidad, pero eso es lo que uno podría pensar, que hay los intereses más fuertes. Pues parece que lo que se está cuidando es la actividad de la minería. O sea, te digo, pues es muy preocupante porque además hay informes de que también están haciendo trabajos de exploración en la zona de la sierra y pues también es una zona muy importante porque precisamente de allá baja el agua que surte a las otras presas como de las que se dota a Guanajuato, ¿no? Como la misma presa de mata que inclusive esa presa es propiedad de la minera Fresnillo Peñoles. Israel Cabrera va a ser diputado, Alfonso. Por eso pidió licencia y por eso se retiró de la delegación Semarnat. ¿Piensa mantener una actitud crítica? Además, bueno, representa al Partido Verde que por lo menos por el nombre algo debería estar haciendo con respecto a esto, ¿no? Pues sí, pero tú tienes el ejemplo ahí del regidor Carlos Ortiz, ¿no? De ese mismo partido. Que el mismo, del mismo partido y que el regidor Emilio Arellano ha señalado que se dedicó a torpedear los trabajos del INPLAN. Entonces aquí vemos que que hay una serie de compromisos no precisamente por dar el mejor ejercicio en beneficio de las mayorías, ¿no? Sino de un grupo específico que sería el sector minero. No sé, entonces está complejo. Habrá que ver cómo viene el próximo ayuntamiento y qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque aquí también invita a pensar mal porque ya como sabemos el presidente municipal electo hace unos días señaló que habría que hacer un... revisar la poligonal de la zona de conservación ecológica de la Bufa en donde también hay intereses de la minería. ¿Sí? Y todo esto lo que termina afectando es, por ejemplo, la perspectiva de Guanajuato como ciudad turística porque si no hay un ordenamiento territorial si la minería se desborda con las consecuencias que tiene de daño al medio ambiente y si se carece de un crecimiento ordenado bueno, a un plan de movilidad decente pues bueno, Guanajuato se va a convertir en inviable hasta para los visitantes. Pues sí, sin duda. Sí, sí, sí. Pues te recuerdas, por ejemplo, un asunto que también llevamos hace cosa de dos años las perforaciones que se estaban haciendo en el Cerro de la Bufa. Sí, que eso indudablemente impacta en la visual de la ciudad que se pudieran hacer una ya no exploración sino explotación minera hubiera sido terrible. En ese tiempo el director de desarrollo urbano era... Carlos Morin. No, no. El arquitecto que falleció René Martínez Ríos. René Martínez Ríos fue el que se metió en el tema y metió al orden a esta minera que es precisamente la minera Fresnillo que tiene grandes propiedades cerros completos de los que rodean a la ciudad y como se ha dicho Guanajuato no solamente es la ciudad sino el entorno natural que la rodea es parte importantísimo de Guanajuato. Y fueron parte de la declaratoria de patrimonio. Exacto, sí. Igual los pueblos mineros son dentro de la declaratoria de la que otorgó el UNESCO es las minas adyacentes y los pueblos mineros. Pero minas antiguas no minas nuevas. Pues sí, parece absurdo. Entonces se necesita que la autoridad municipal una salida para este asunto para que haya orden es que la autoridad municipal pues se comprometa de veras a defender a la ciudad y a sus habitantes y el entorno natural y que no solamente quede en palabras. Y a nosotros no nos queda más que estar pendientes de lo que siga ocurriendo Alfonso. Pues eso es lo que queda yo creo que es el papel estar informando de lo que sucede para que pues haya de alguna manera cierta contención cuando menos, ¿no? Correcto. Te seguiremos en tus investigaciones sobre este tema y estamos al pendiente. Te agradezco mucho el reporte. Hasta luego, que estés bien. Buenas tardes. Buenas tardes.